Mirá, hoy es un día especial histórico, hoy es el día mundial del teatro. Nos dicen que estamos seleccionados entre los 20... Son tres obras que selecciona por provincia, porque provincia de Buenos Aires es muy grande, y participaron 23 grupos. Entonces eligieron tres grupos para representar el nacional, porque era muy grande la provincia. Eran muchos grupos, o sea que estar entre los... Ahí llegaron los 23 mejores grupos de la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos entre los tres primeros de... Es muy fuerte para nosotros, fue una noche inolvidable, yo digo que fue como un cuento de hadas que vos decís, porque somos el único grupo del interior que llegamos a esto, y históricamente en Pergamino es la primera vez que se llega a esta instancia. Cuando terminó la obra, a Facundo no lo dejaron llegar al escenario, porque todos los directores de teatro lo paraban para felicitarlo por la apuesta, por la dirección, porque es más, hubo personas... Una de los jurados es Susana Torres Molina, que es una grosa en dramaturgia y todo, y estaba como fascinada con lo que había visto, porque decía que ella conocía la obra, la había visto en la capital, con el elenco original, y le pareció mucho mejor esta apuesta, así que nosotros felices, felices, muy felices, y la gente que nos paraba en la calle y nos decía, realmente fue un espectáculo hermoso, nos encantó esto, nos encantó... Estamos hablando de gente de teatro, que siempre somos mucho más profundo para ver las cosas, ¿no? Cuando se terminen todos los provinciales, que quede el mejor grupo de cada provincia, en el caso de provincias con mucha participación, como Buenos Aires, capaz que sean más de un grupo, y esto va a ser del 10 al 19 de mayo, el nacional. El nacional. El nacional. En esta instancia llegan los mejores grupos, y va a ser durante muchos días, y hay que estar, hay que estar porque va a haber talleres, va a haber charlas, va a haber obras para ver todo el tiempo, así que me parece que nos vamos a vivir una semana inolvidable también, y eso independientemente del resultado. Haber llegado hasta acá, yo creo que es para nosotros, para Pergamino, para la cultura de Pergamino, ya está, llegamos al nacional, es muy importante. El elenco está compuesto por el director Facundo Cruz, director adjunto Gustavo Bebacua, el elenco de los actores somos Ramiro García La Plata, La Plaza, que es un chico de San Nicolás, Pamela Lombari, Memes Santoro y yo, y termina en el equipo técnico Anael Céspedes, Virginia Lentini, Lorena Clavelino, me estoy olvidando de gente quizás, pero bueno, Dani, el esposo de Pamela Lombari, Andalín Fernández, y toda la gente que nos acompaña, hay mucha gente que son amigos, que nos acompañan a todas las actuaciones, porque siguen, son fan, el club de fan de Caperucita. Bueno, ¿cuándo es la fecha? ¿En abril, dijiste? En abril, todos los sábados de abril, vamos a estar dando Caperucita en el GAE a las 21 y 30. ¡Suscríbete al canal!